...viniendo de un lugar no muy lejos, y a ellos les sacrificaban convencidos de que eran dioses. Y este texto lo recordaréis muy bien, porque en Puertas Dimensionales ya lo mostramos. Y que Lena White dice claramente quiénes son. Apocalipsis 16, del 12 al 21, en el momento de las plagas finales, mirad en qué momento de la historia aparece todo esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, «Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Elena Guay nos lo decía comparando textos. Lo vimos en sus citas, y los textos bíblicos nos lo estaban diciendo desde siempre en la Biblia. Y a veces no lo habíamos ni visto. Vendrán espíritus de demonios, que se harán pasar por gente de otros planetas extraterrestres, y vendrán a traer una luz a tal punto que van a cautivar a distintos reyes de la tierra para provocar una gran guerra final. Y esto sucede, ¿cuándo? En las plagas finales de la historia de la humanidad. Y ya sabéis lo que luego acontece. La gran batalla de Armagedón. Y finalmente, se termina todo, porque después cae el granizo, y ya viene Jesús. Por tanto, todo lo que habéis visto en esta conferencia, son las señales de que el Vaticano, a través de los jesuitas, están trabajando, preparando al mundo para recibir a los extraterrestres. Que en verdad serán demonios, una vez más, repitiéndose la historia de antaño, que ya registra la Biblia, y de la cual todos estos pueblos paganos tienen reminiscencias como estos apaches que habéis visto, y va a volver a jugar a lo mismo. Y los confundirá de tal modo, que todo el mundo irá a hacer lo que ellos mandan. Satanás se va a poner las botas en la destrucción de la gente. Al fin de los tiempos. Va a ser el caos total. En fin, que casi nada, ¿no? Podríamos decir. Sabéis, nosotros debemos tener claro un concepto. Y es que se nos está preparando para este momento. Y falta muy poco tiempo. Pues, nosotros terminamos aquí el tema de hoy, que nos ha servido precisamente para hacer un sincretismo entre el tema de los jesuitas que hemos venido exponiendo con el Papa Francisco y el enlace una vez más a tema Puertas Dimensionales. En la próxima conferencia, si Dios quiere, vamos a seguir con el tema que tiene que ver con el Vaticano y toda la parte satánica que hay detrás, una vez más. Después de haber visto todo lo que hemos visto en estas conferencias, va a ser muy fácil darnos cuenta de que prácticamente todo el santoral católico está basado en espiritismo. Todo en su momento. De momento, lo que sí vamos a ver es esta página que aquí os mostramos, esta diapositiva, donde tenéis los distintos modos de entrar a nuestras conferencias, distintos apartados. Y nosotros ahora vamos a hacer un pequeño descanso para seguir con el tema de las profecías en la actualidad, con todo lo que está transcurriendo en estas noticias que esta semana estamos viendo y que nos están dejando tan perplejos a los seguidores de la Palabra de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.